En solidaridad a todos nuestros compañeros que han sido detenidos en la semana pasada vayamos hasta el PNUD para demostrar que aquí que los campamentos siguen vivos en los corazones de cada uno de los venezolanos, campamentos que lo único que demostraron es la libertad nosotros no estamos llenos de odio, nuestro sentimiento es esperanza, nuestro sentimiento es el futuro porque nosotros también queremos la libertad, las libertades que están palpadas en la democracia en los valores democráticos que están en nuestra constitución también queremos ser libres del odio, del resentimiento y la división a la que nos ha condenado este régimen y seguiremos siempre en busca de la democracia y de la reconciliación de Venezuela el día de ayer asistencia a UCAP, foro penal y un abogado privado de varios de nuestros compañeros estuvieron allá en el tribunal hasta varias horas de la noche sabemos que la sentencia es que ellos pueden ser libres con un régimen de presentación de 8 días siempre y cuando lleven a dos fiadores como se ha hecho en los últimos detenidos y hablando completamente por supuesto sus libertades a protestar, a apreciarse libremente si lo vuelven a hacer es completamente inconstitucional y no se ha respetado el debido proceso de ninguno de nuestros compañeros pero como siempre seguiremos en las calles a pesar de la represión seguiremos atentos de que nuestros compañeros se liberen pronto de que tengan sus familias que están muy preocupadas nos contactamos con las familias hasta altas horas de la noche, estuvimos allá acompañando el nivel de tristeza que sufre nuestra Venezuela es muy doloroso el día de ayer, todo es ingeniería porque los dos estudiantes son de ingeniería estuvo en una gran asamblea, una asamblea increíble donde el sentimiento por supuesto brotó en cada uno de las personas que allí asistíamos y prácticamente decidimos que nuestra lucha, no solamente la responsabilidad del estudiante es de prepararnos sino la responsabilidad del estudiante, de nuestra generación, la generación del 14 es luchar por la libertad de Venezuela y seguiremos en las calles hasta que recuperemos la democracia y reconciliamos al país